Los israelitas han debido conquistar tierras inhóspitas que han hecho la vida diaria más complicada que lo normal. Al sur de Jerusalén se encuentra el desierto del Negev, centro neurálgico en esta batalla de sobrevivencia. Aquí los israelitas se enfrentan a la naturaleza con una estrategia que se resume en tres ideas. Aprovechar lo que tienen, crear lo que no tienen y compartir lo que producen. Más de la mitad del territorio de Israel es una región desértica con pocos habitantes y con pocos recursos, especialmente para la agricultura. Es difícil imaginarse que este tomate o este melón puedan crecer aquí en medio del desierto. Pero así es, y no se trata de un regalo de la naturaleza, sino de un logro de los científicos después de varios años de trabajo. Un logro con bonito color y con buen gusto. Lo que tienen que aprovechar en este país es la abundante radiación solar. Lo que tienen que cuidar hasta la última gota es el recurso natural más escaso en Israel, el agua. Actualmente la principal fuente de agua dulce para explotar el Negev es un acueducto nacional que transporta el agua desde el norte, donde hay lluyas abundantes, a las regiones áridas del sur. Aún así, el agua no es suficiente. Israel necesita más agua de la que disponemos. Por eso estamos usando aguas hervidas que las sometemos a tratamiento para luego usarlas en regadío. Estas aguas, que llamamos residuales, representan alrededor del 15% de la cantidad total que usamos. En uno de los muchos laboratorios de investigación científica que existen en Israel, dedicados a estudiar el problema del agua, encontramos a una experta chilena de la Universidad de Antofagasta. En Israel, hasta donde yo sé, todo el agua se usa al menos dos veces. El primer uso es para uso doméstico y el segundo es industrial o agrícola. En realidad no se bota ni una gota de agua al mar. En Antofagasta, nosotros estamos botando en este momento toda el agua prácticamente que utilizamos en la ciudad, excepto algo de 30 o 60 litros por segundo que se procesan en una planta de tratamiento, que es bastante antigua y que opera bastante mal. Opera mal porque no se ha destinado fondos a una buena mantención. Entonces, y esa cantidad de agua que se está recuperando, se está utilizando en agricultura de muy baja calidad. Los científicos israelitas en su afán por conseguir el agua que la naturaleza no regala, están literalmente estrujando las nubes. Cuando las condiciones del tiempo son adecuadas, se esparcen desde una avioneta partículas de yoduro de plata de color rojizo. Desde otro avión, que lleva a bordo instrumental de laboratorio, se dirige la maniobra para saber qué nubes rociar y en qué cantidad. Si la temperatura es de 5 grados Celsius o menos, el yoduro de plata licúa los cristales de hielo que existen en las nubes. Así aumentan las lluvias en un 20%. Este avión que se maneja con un control remoto es igual que un juguete. Por lo menos eso parece al verlo de lejos. Pero si miramos en el interior de la cabina, vamos a conocer uno de los instrumentos científicos más novedosos que están usando los investigadores israelitas aquí en el desierto. Este avión que puede ascender a más de 2.000 metros se está usando como una alternativa práctica y económica en reemplazo de satélites o globos sondas para obtener información meteorológica. La idea de construir este aparato fue contar con un instrumento simple que nos sirviera como un vigía aéreo. Lo que nosotros hacemos con el avión es recoger datos meteorológicos, tomar fotografías desde el aire y controlar los animales que están en la zona. También es útil para controlar la contaminación ambiental y el uso del agua. De una u otra forma, los israelitas han conseguido aumentar la disponibilidad de agua dulce con fines agrícolas. En este sentido, el mayor acierto ha sido el riego por goteo, sistema ideado en Israel hace más de 20 años. Hoy existen alrededor de 200 variedades de este tipo de riego y su uso se ha difundido en muchas partes del mundo.